Para los que no conozcan a Almoneda, que hay muchísima gente que sí conoce a Almoneda y sabe muy bien la diversidad de sus contenidos, Almoneda es la feria de anticuarios, de almonedistas, para los coleccionistas y para las galerías de arte. Es aquí, en Almoneda, donde muchas veces, y es lo que procura una de las mayores satisfacciones para estos grandes profesionales del mundo de las antigüedades, es aquí donde encuentran las piezas sorpresas, esas piezas que están ahí mezcladas con cientos de piezas más, con muchas piezas más, y que realmente son las que completan una colección o arrancan una fase de estudio, de investigación, porque corresponde a esa pieza un poco perdida o hace el puzzle final de una colección, como decía al principio, y que a la gente que vive intensamente y que estudia intensamente también este maravilloso mundo del brocanter, de las antigüedades, de las almonedas, le da esa gran satisfacción aquí, en Almoneda. Sí, Almoneda tiene una diferenciación con el resto de muchas ferias de arte en general, y es la gran oferta que tiene de obras, de piezas, de objetos, desde todos los niveles, desde una postal a una chapa, a un cartel de una película antigua, y hasta un mueble, un escritorio, un buró, incluso arqueología, se puede encontrar un grabado, un óleo de un artista que uno tiene pasión por él, y aquí se lo puede encontrar, una pieza de una iglesia, hay de todo, ahí es el hecho diferenciador de Almoneda, que puedes encontrar todo. La gente que viene, como decía, aquí a Almoneda, lo que apunta normalmente es a enriquecerse desde el interés, simplemente, del capricho, y es como uno tiene que acercarse al mundo de las antigüedades, del coleccionismo, de las artes, en cualquiera de sus aplicaciones. ¿Qué ocurre, sin embargo? Bueno, pues que hay tendencias, y las tendencias en la feria están recogidas últimamente en todo lo que tenga que ver con los años 50 y 60, el popar aplicado a cualquiera de los objetos que están aquí. Por ahí han ido los últimos años la mayoría de la oferta, y este año, arqueología también, pero yo creo que este año, la pintura, junto con las artes decorativas, los años 50, el vintage, sobre todo, son las que están teniendo una mayor presencia o mayor oferta. Sí, Almoneda, y por lo que nos han podido ir diciendo hasta ahora, está notando un poco ese optimismo que ya se nota en la gente, en el consumo, en esa reactivación. La gente ya pregunta, se interesan por los precios y por las piezas, con un interés de llevársela, ya no simplemente la curiosidad de cuánto vale esto, porque tengo en casa uno parecido, sino en la idea de comprar. Los anticuarios están dándose cuenta de que ya empieza la gente a interesarse por la compra, porque esto se empieza a mover. Esperemos que continúe así y que, bueno, pues de cara a otras ferias, como vendrá Feriarte, pues esto siga hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.